Estefanía Marta 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 Porque bueno Ha sido una sensación muy bonita Aprender todo esto Y yo creo que Nos guardaremos para toda la vida Y bueno Desde el Miguel de Cervantes Nos despedimos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué alegría Que he estado delante de la cámara Todo lo que estoy Perfecto ¿A qué os cuento? Gracias Gracias.